Bueno, Santiago García se pudo terminar, una carrera muy complicada, mucha tierra en el circuito, la verdad que se estaba empeorando cada vez que pasaban cada una de las vueltas. Decíamos a tu compañero de equipo, Maxi Martínez, decisión acertada por parte de los comisarios deportivos en terminar la carrera con este 75% de las vueltas. Sí, sin duda, creo que fue muy acertado porque la pista, si bien la tierra no se veía, vueltas que pasaban era un pozo nuevo y no sabíamos a dónde íbamos a terminar, así que yo creo que la decisión estaba muy bien tomada. ¿Cómo viste la carrera por dentro teniendo en cuenta que otro compañero de equipo te seguía muy de cerca como lo es Facundo Pérez? Sí, Facundo me venía pechando, me pasó en una oportunidad, así que después lo pude volver a pasar, pero bien, bien, muy entretenida la carrera y más lindo es pelearla con compañeros de equipo. ¿Los autos iban parejo, digo, siendo del mismo equipo? ¿O el tuyo dónde podía llegar a hacerle un poco más de diferencia al de Facundo Pérez? No, los autos iban iguales, yo me equivoqué un poquito, él me pasó, después él se equivocó y lo pasé yo. Y terminó la carrera, pero no, estaba para cualquiera porque era el que menos se equivocaba. Entre las condiciones del circuito, la tierra que por ahí no los dejaba ver bien para poder hacer una carrera, digamos, ordenadamente, más la presión de los colegas en pista, bueno, haber terminado en el podio es importante. Sí, sin duda, y para el campeonato es muy importante, son muy buenos puntos, así que esperemos seguir sumando. Agradecimientos. A todos mis sponsors, a mi suegro que desde que empecé que está conmigo, a mi viejo, mi novia, su familia, y todos los chicos del taller, a Nicolás que me hace un auto bárbaro, y a todos los chicos del taller que nos acompañan todas las carreras. Gracias por la nota y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, Laura, por estar siempre.